A ver, un artículo en una revista que se llama Nature Communications Biology La revista se llama Communications Biology, es una revista del grupo Nature, pero en el nombre de la revista no aparece la palabra Nature Francis, ¿la NECA qué opina de esa revista? Supongo que opinará bien, el general, las revistas de Nature además con el apoyo que tienen ahora de Springer, rápidamente consiguen altos niveles de impacto y suelen ser revistas más o menos, pero bueno las Communications suelen ser revistas de menor prestigio que las Nature 70. Yo creo que Francis se apresuró a hacer ese comentario porque es verdad que a veces hemos comentado que en Nature Communications aparecen a veces cosas de las que podríamos denominar. Communication Biology tiene un índice de impacto de este año pasado de 6,5. 6,5 es aproximadamente la media o la mediana, no sé si recuerdo si era la media o la mediana de los índices de impacto en biología, es decir que más o menos la mitad de las revistas tiene más de 6,5 o sea que no es una revista de Q1 seguro tiene que ser por lo menos Q2 o rondando Q3. Debo de hacer una rectificación me he equivocado yo Communications Biology está en el área de biología el área de biología tiene obviamente un índice de impacto mucho más bajo que 6,5 por eso esta revista es Q1 el índice de impacto del orden de 6 es en bioquímica en bioquímica si es el índice de impacto mediano alrededor de 6, 6 y pico pero en biología no biología es un área mucho menos activa y en el área de biología que es el área de esta revista está en Q1 nuestras primeras en la 19 de 93 pero es Q1 pues nada que salió un paper de una serie de autores de Alemania y Suiza del CNRS de Francia de hecho el primer autor se llama Cédric dilo tú María porque esto pero es del Max Planck ¿no? se llama Gira es que tiene cuatro afiliaciones del CNRS que es en Francia del proyecto de chimpancés Tai del centro de investigación suiza no sé qué en Costa de Marfil del departamento de comportamiento humano ecología y cultura del Max Planck en Alemania y luego el departamento de neuropsicología de Max Planck bueno la gente muy famosa suele estar por la empleada porque los contratan de muchos sitios para pedir una serie de proyectos si tú quieres pedir por ejemplo ahora proyectos europeos pero también quieres pedir proyectos británicos pero también quieres pedir proyectos americanos estadounidenses entonces tienes que tener una triple afiliación entonces la tienes y descándalo puedes conseguir proyectos de las tres fuentes de diferenciación de acuerdo cuando estuve en la universidad de Manchester había un montón de chilenos porque Chile tiene bastante tiempo de reservación con el interferómetro ALMA entonces para usar ALMA contrataban a gente chilena teniendo visitantes en el departamento no sé cuánto pero claro funciona así de todas formas en su página él se refiere a sí mismo como investigador del Max Plan o sea esa debe ser su afiliación principal lo que pasa es que a veces es verdad que estas cosas también si es parte de una investigación que empezaste a hacer cuando trabajabas en otro sitio y te has cambiado lo correcto es también reconocer a ese otro centro en el artículo incluyéndolo también como una coafiliación entonces si has estado en un tiempo breve o en un cierto periodo de tiempo en varios sitios y en todos esos sitios has hecho trabajos que crees que tienen que son relevantes para este artículo pues lo normal es que pongas todas esas afiliaciones entonces es posible que sea una persona que ha viajado esto es muy típico con los postdocs también los postdocs que viajan que en cuatro años a lo mejor están en tres sitios diferentes y acaban publicando un artículo con tres o cuatro afiliaciones bueno hay que llevar cuidado con eso en el centro de astrología nos lleva cada vez un mail del director diciendo solo podéis poner varias afiliaciones en un paper si hay un acuerdo escrito entre los dos departamentos y tal porque luego eso lo contaban para ver la productividad del centro a la hora de asignar proyectos y cosas así entonces pues eso está muy mal ahí decían eso dices si no había un acuerdo escrito con los departamentos y tal no se pueden poner la doble afiliación en un paper cosas de ese tipo y tal y tal y tal